Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno gente en esta ocasión les traigo una noticia sobre un proyecto de Jesus El que no conoce o Jesus es un desarrollador Que hizo cosas muy pero muy buenas en lo que viene a ser el desarrollo En este caso esta desarrollando la apariencia del Samsung S22 Ultra Para hacerla funcional en Android 6 Es como un tema pero algo mas digamos con agregados Que hara completamente nuestro teléfono un Samsung S22 Ultra Con OnUI 5.0 Para los que quieran ver acá les dejaré unas imágenes Y abajo en la descripción les dejaré el video de Jesus Donde está explicando como va lo que es el desarrollo en si Por ahora no hay fecha el proyecto se llama OnM Y es para los Android 6 Pero como les dije si es muy apoyado que esto que lo otro El proyecto va a subir también de versiones de Android Y al no ser una ROM va a ser compatible con cualquier teléfono Y con cualquier versión de Android si lo adapta Y al no ser una ROM no va a tener bug, no va a tener problema Y van a tener una velocidad increíble porque al ser una transformación de tema El dispositivo va a estar como está Por ejemplo ustedes pueden poner el firmware en stock Le meten la transformación del tema Y va a tener un dispositivo como nuevo Digamos con el aspecto del S22 Ultra Que tiene Samsung OnUI 5 Vamos a ver algunas imágenes Acá me estuvo pasando Jesus como pueden ver Acá está un video Vamos a ver Acá tengo las imágenes Acá está Miren por ejemplo Acá está lo que es la pantalla de bloqueo Acá está el Home Él está trabajando en un J7 modelo 2016 Miren la personalización Una cosa bueno Como siempre les digo a ustedes Una cosa es verlo desde procesado El video desde YouTube Que lo procesa, le quita imagen, calidad Pero otra cosa es verlo digamos Bueno acá yo estoy viéndolo de una foto que le mando a Jesús Ustedes están viendo por medio de la cámara y el procesado Pero la calidad en sí es muy buena Ustedes pueden ir abajo en la descripción al video de Jesús Y verán impecable lo que es el tema Acá tenemos lo que es el dialer Vamos a ver Acá está la calculadora Que esta es la última De los Samsung OnUI Acá está la cámara También la cámara me gustó un montón Porque a pesar de ser Android 6 Está buenísima la apariencia Y la verdad que no se nota Que es una versión vieja de Android Por así decirlo Miren cambia absolutamente todo Es increíble Acá tenemos lo que es el botón De el menú, perdón De Power Acá tenemos un video Vamos a verlo Yo me mando a Jesús La animación de carga Miren Ahí le pondré de nuevo Miren Ahí está la animación de carga Cuando conectamos el teléfono Y esto miren lo que es También la transformación De los tablets Que también está trabajando Miren las notificaciones Que tenemos Bien limpia La verdad que la verdad Que está muy pero muy buena A mí me gustó un montón Y como le dije Al no ser una ROM No va a tener bug No va a tener retraso Porque ustedes saben Que la ROM Por más perfecta que esté Siempre tarde o temprano Le metemos algunas cosas Y le metemos Y queda un poquito lenta Esto al ser sobre Fingerstock Una transformación de tema Va a funcionar perfecto Acá tenemos lo que es Mis archivos Miren Está buenísimo La verdad Es increíble Como cambió Acá está Lo que son Cuando deslizamos Los ajustes Así Esta imagen Me la mandó El 24 Supongo que ya está Más desarrollado Lo que es el tema Cambia Me dijo Hasta el clima Cambia Está cambiando Lo que es Hasta el clima De Samsung On your way 5 Miren acá Para que ustedes vean Que es Android March Madelon Acá tenemos La información Software Versión 6.0.1 En un J7 Modelo 2016 Que es el J710MN Pero como le dije Si funciona bien El video es muy apoyado Jesús es muy apoyado Así que vayan Suscríbanse al canal Díganle algo Sobre el proyecto Va a hacerlo Compatible Con Bueno Si lo hizo Compatible Con Android 6 Es más fácil Hacerlo Compatible Con otras Versiones De Android Pero el quiere ir Desde atrás Para adelante Así que vayan Y déjenle su apoyo Y apoye sus Muchísimas gracias Por confiar en el canal Por siempre Dejarme subir Estos grandes proyectos La verdad Que te agradezco De corazón hermano Estamos acá Lo que es A la expectativa De que termine Su proyecto Por lo menos Mandarnos una beta Para que la vayamos Probando Así que bueno gente Dejo por acá el video Abajo como les dije Vayan al canal de Jesús Para que Sigan el proyecto Como está Él subió un video Les se va a ver mejor Que las imágenes Esta Así que vayan Y díganle algo Denle Motivación Así lo termina Rápido Nos vemos mañana En un próximo video Muchas gracias A todos Ya estaremos Más seguido Subiendo video Estoy curándome De la garganta No sé La verdad Que es Mucha joda Parece Pero estoy Liquidado Reventado Con lo que son La garganta Recién ahora Puedo hablar Un poco Bueno gente Nos veo mañana Muchas gracias A todos Me despido Chau Chau Chau